En las transmisiones, GENARACE, ¡Claro que sí! ¿Qué tal? Ya empezamos con las dos salitas que prometimos La salita de minas y la salita de carritos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pueden entrar, pueden entrar, pueden entrar, pueden entrar, amigos Pueden entrar, pueden entrar, pueden entrar ¡Claro que sí! Pueden entrar, cojamos... Pueden entrar... Pueden entrar, ¿a dónde el Taipa, para matarte? Estoy yendo a Bimasaki Estoy yendo a Bimasaki ¡Qué falso! ¡Wao, qué bien llenando de minas en el directo! ¡Ave gente! ¡Ave gente! Estamos en la chucha, güey El genaro Ah el perro genaro Es genaro Algo y cualquier gente No se me 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 Oh que bueno Oh hermano me pudo una mina No 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 me iba Hay muchas minas aquí Cuidado baby Le pongo la mina y le hago las destrucas Oh no Que fue ese Casi lo mato Lo voy a buscar Ay yo iba a guardar MP40 Uh acá esta ve Vale we Dale we Dale loski Dale loski Se quita durriendo esta perra Hluz Me viro la perra Me pudo coectrumin Donde esta? Donde esta? Si? Aquí está el genaro, aquí está el genaro Ay no, no sé por dónde Uy, le explotó la mira Me destrozó la mira No, 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 no No, le explotó la mira Ay no, sí, sí, sí Si me ayudas Me explotó la mira, está abriendo la mira Qué huevo, ahí que no te culo Corre, 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 corre No Ven Ven No, maldito Chucky ¡Me morí! ¡Me morí! No puedo, es que no lo digo ¡No! Ojalá muera, muere, muere, bien ¡Muere, perro, muere! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ahí muere, 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 muere! Por salvarte, por salvarte, mira Que eran nueve Que eran nueve Eh, bajito Chucky lo mató Hijo mío Hijo mío ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere! 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 No vale golpear No, 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 no Cato cayo de una parte Uy, tumba uno Se lo mataste, se lo mataste Vamos a arrematarlo, vamos a arrematarlo Esas minas son todas minas Este es un puerto como mismo No, no te explico Está que está todo minado Está que está todo minado No, no, no No, no, no No, no, no Toma tu like Toma tu like Toma tu like, Tomas No, 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 no No, no No, no, no Ah, es de Jennifer Lopez Antiguo Covid Covid No, no Voy a buscar Voy a buscar ¿Voy a buscar? ¿Voy a buscar? ¿Voy a buscar? No, no, no Es solo atropellar Está matando a rastel Corrense nomás y no les paren boli Y agarren carro No, no No, no No, no Dale, sube a esta mi moto Yo te llevo Dale 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 No, buscá el otro Es para cantar No No, 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 no Mira como va a buscar Mar 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 No Tiro 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 Agarra la tarjeta 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 Y que me agarrara Combo, eh Víjala Que están corriendo Uy No, 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 no No, no Topeyala Oe, la topeyala No, 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 no No, no, no Topeyala Topeyala No Sigue aplastándolo Retrocede y aplástalo Avance, retrocede otra vez, otra vez Otra vez aplástalo, aplástalo Aplástalo, aplástalo más Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Chúbalo que nada, chúbalo, chúbalo Esto ya no Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Ya me cure Buena Dino, manco, tino Dino, manco, tino Dino, manco, tino Llego, cinco, tiki, nueve, tiki, nueve, tiki, nueve A tu casa Se me perdieron todos los... No, 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 no Ya se vio cuando la chuche este... Me, ¿or que... Me pullsenle a water es el colon? Puesіє... Cuidado, culiado, culiado ¿Qué chama, dulce ? este man con un gran marco le corre 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 220 me matando por la katana 72, 72, 72 Oye, la Mimoto, el Mimoto Este es Mimoto, que guapo Oye, está bulleado Oye, marido, bulleado Ya nos acordamos de bullear la moto Joel Ben Joel Ben, Joel Ben Se mandó a la Yusha Oye, está bulleando Oye, se subió un punto a mi, oye, Joel Ben Ay Joel Ben Canta de los cataranes, no te muevan hoy, Joel Ese curano, chaval Joel Ben Joel Ben Si subió de medio, va a estar medio, cuidado Canta y tome, corre Corre, corre Oye, me robaron la moto Oye, me robaron la moto Oye, Joel Me robaron la moto, el mató un 200, ¿cuánto? Casi a Juan Ahí viene el corto causa Ay, qué tal Corto causa, pego de bomba Pa'ca Ay, vio que no me llegan para de para de para de Miren Juan ahí arriba Este Juan me roba la moto, eh Este Juan me roba la moto, eh Este Juan que está acá arriba me roba la moto, eh Este Juan que está acá arriba me roba la moto, eh Uff Me robé Que ropa Cuenta, cuenta Ay, vio que no me roba la moto Vien, ratón, ratón, vio que no me roba la moto Vien, ratón, vio que no ve que no te voy Vien, ratón Vio que no, vio que no Ya veo, manda 200 y tanto, de colon a la cara Es, una bala, vio que no se ve 40, es, una bala 40, es, un vuelo ahí esta uuuh esta puculea casi me atropella ves pa casa puculea esta de pa casa oye si me sube al auto todos los juguen al auto hoy matemos al auto todos matemos al auto hoy estuvo al auto uuuh esta puculea a ver mike tu ya murio lo mataste pero no ahi el guante con ti ay lo gasto 1.500 uuuh uuh 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 el ahora el ¡Dorad! 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 ¡Ay! ¡Oye! ¡Yo no tengo vida aún! ¡Córrate! 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 ¡No! ¡Aprárate! Oye que huevón ¡Noooo! ¡No! Muy horno, no, es corto causa Un corto causa No puedo borrer ¡No! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Está subiendo! ¡Está abocado! ¡Está abocado! ¡Reporten a este bueno! ¡Llea ojo! ¡Llea ojo! ¡Reporten a esta aboculeo! Todos laicos, todos laicos ¡Llea ojo! ¡Niño no! ¡Llea ojo! ¡El auto sabe tu hilo! ¡Uy! ¿Quién es este sapo? ¡Conchito mare! ¡Lo deja pasar! ¡Uy! ¡Le pegué dos! ¡Le pegué dos! ¡72! ¡Me voy a ir mejor Joel! ¡Robame el auto! ¡Ven Joel! ¡Yuel! ¡Yuel! ¡Ven Joel! ¡Sube al otro auto! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¿Cómo no puedes pegar los hueonios? ¡GOOOOOOOL! ¡Que horror! ¡Que horror! ¡Que horror! ¡Que horror! ¡Corto goza! ¡Se me mató mi hermano! ¡El Max me mató mi hermano! ¡Igual! ¡Me mató ese hueonio! ¡No, no es! ¡Mi hermano anda mató la otra! ¡Mira ese Max está acampante! ¡C мне 101! ¡Mira el Max está acampando ! ¡Mira el Max está acampando! ¡росcople official! ¡IGHTMAN! deshalb se juega no es described video... ¡ notices que hay un hombre! Como es esto uno esto otro teléfono Quien es este? Un mal no lo posee Me va a escucharle la gástorio Pero la policía que esta est hepato mas costando Otro mas otro mas Se quiere parar, se quiere parar, quiere resucitar señores, quiere resucitar Mac, pero no puede, ahí viene Ipú, sigue vivo Ipú, al piso loco, no se moría Mac, no se muera, déjalo para su compañero, déjalo para su compañero, déjalo para su compañero, déjalo para su compañero, lo pararon, lo pararon, lo pararon, lo pararon, lo levantó, no, encima le pasa por encima. ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién lo mató? ¿El Max? ¿El Max? Sí, es vivo, es vivo. Me la cagó un gasol, oh cagó, 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 cagó. Se lo mató, tu puta, güey. Se chocan, se asignan. Se apóganle, se apóganle. Se nos revivieron. Se nos revivieron. Es que nadie, vale, pete con pata, wey El va a ir a la garita, wey Mira, el maico está arriba, wey Que eso sí, el de la montera, no, andan Que eso sí, el de la montera, wey Que eso sí, el de la montera, wey Toma el cajillo, toma el cajillo Y ahí, el de la montera que se mueve Y ahí, la montera que se mueve Y ahí, 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 ahí Ya le dije ¿Sí? Venga, ponme un pato Y ahí, ahí En el ciclo En el ciclo En el ciclo el puto tiene los pinestos de vida ay con el galletón ay los mata a todos y yo ganó el puto ay que bueno quien ganó ay me dale esta puto a mi si quieres participar de estos domingos de relax lo único que tienes que hacer es estar atento al canal de youtube de generix claro que si amigos también en el instagram estaremos avisando la hora la hora que iniciaremos estos domingos de relax que ya se está haciendo habitual todos los domingos pasarla bien con temáticas distintas así que los espero el domingo así que claro que si señores claro que si no 75